La reforma electoral porque ya es necesaria. Además, nosotros llegamos aquí por un movimiento democrático, un movimiento popular democrático. Ya queremos que se acaben los fraudes electorales. Entonces necesitamos un órgano electoral independiente, verdaderamente autónomo, con consejeros honestos, que no se permita el uso de dinero de procedencia ilícita, que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que el voto sea libre, que las elecciones sean limpias y libres. Verdaderos jueces. Y que además no cueste tanto. Porque ahora no solo se hacen de la vista gorda y permiten los fraudes electorales y ayudan a los que los pusieron ahí, que fueron los partidos. No solo eso, sino que cuesta muchísimo mantenerlos. A todos los integrantes. Me refiero a los de arriba. Es una vergüenza que ganen más que el presidente. Todos. Y esto es el Instituto Electoral y es el Tribunal Electoral. Entonces, eso sí, vamos a buscar la forma de que se lleve a cabo una modificación a la Constitución.